Hola a todos, en este video vamos a ver cómo agregar datos adicionales a los endpoints que tiene por defecto la API de WooCommerce. Tengo este artículo que me va a servir de guía y antes de empezar con esto hay que entender un poquito cómo es que funciona la API de WooCommerce o las APIs en general. En este caso para WooCommerce, lo tengo aquí en el lado izquierdo, tiene una funcionalidad de una API, quiere decir que a través de esta API puedo recuperar datos o puedo en realidad también hacer operaciones de escritura y actualización a través de una aplicación externa. Es decir, esta aplicación externa no se conecta directamente con la base de datos sino que lo hace a través de la API de WooCommerce. Ahora bien, la API de WooCommerce tiene diferentes endpoints, uno de ellos son los productos, tenemos también por ejemplo las órdenes, los cupones, entonces hay varios endpoints. Los productos por defecto me devuelven algunos datos de producto, por ejemplo el ID, la descripción, etc. Sin embargo me gustaría agregar otro dato más para el producto, es decir, me gustaría por aquí agregar otro dato. De manera que cuando la aplicación externa consulte a través de la API de WooCommerce un producto, también vaya ese dato adicional como parte de la devolución de esos datos. Bien, eso es justamente lo que vamos a ver aquí. Lo que al final quiero lograr es algo similar a lo que se muestra en esta imagen. Cuando ya tenga configurada la API y me devuelva los datos a través de mi aplicación cliente, por ejemplo esta, veo que me devuelve una serie de datos, pero me gustaría agregar un dato adicional como parte de este array asociativo, que es justamente en este caso este dato de marca. Bien, en un artículo anterior habíamos visto cómo configurar la API Red de WooCommerce, lo tengo aquí. Habíamos visto que se hace desde los ajustes, en la parte de avanzados tenemos una opción de API Red, y desde aquí se crean las claves, las cuales junto con la URL van a ser usadas en alguna aplicación. En este caso este es mi código PHP a través de una librería. Habíamos visto que podemos configurar esto. Bien, el sitio web ejemplo que tengo, lo tengo aquí. Vamos a conectarnos a este sitio. Vamos a dirigirnos rápidamente al backend del sitio para comprobar que esté configurada la API. Vamos a ver aquí en WooCommerce, ajustes. Nos vamos a la opción de avanzado. Y desde aquí, API Red. Bien, como vemos aquí ya tenemos una clave creada. Entonces yo ya he capturado esos datos, así que simplemente los voy a utilizar en alguna aplicación cliente. Bien, en mi caso ya tengo una aplicación creada, la tengo aquí en mi máquina local, en el escritorio. Es una aplicación en PHP. La puedo ver aquí, en el archivo principal es el index.php. Y aquí estoy utilizando una librería, pero al final estoy utilizando aquí los datos que me proporciona la API de WooCommerce, que son justamente las claves, y la URL externa. Y el uso de la API es a través de esta variable. Por ejemplo, en este caso estoy recuperando un producto específico que tiene esta idea que es el 2105. Y esto lo almaceno en esta variable product. Bueno, acá puedo imprimir ese product para ver qué datos tiene. Bien, vamos a guardar esto. Y vamos a ejecutar este código PHP. Vamos a hacerlo a través de la terminal. Voy a ingresar aquí al desktop. Y luego a la aplicación. Tenemos ahí entonces, y lo que voy a ejecutar es el index.php. Entonces, en mi caso ya tengo instalado PHP localmente. Entonces simplemente hago lo siguiente. Vamos a darle Enter. Y esto entonces se conectará con el servidor a través de la URL y las claves. Y me devolverá todos los datos del producto. Este sería un endpoint de producto. Y aquí tengo todos los datos de ese producto específico con ID 2105. Veo que se trata de hueso aromático para perro, por ejemplo. Y me devuelve todos estos datos. Bien, la idea es agregar un dato adicional aquí. Entonces, el dato adicional que voy a agregar en realidad ya existe aquí como parte de estos datos. Es esta marca. Sin embargo, lo tengo anidado dentro de metadata. A mí me gustaría obtener este dato de marca directamente aquí en los case principales. En realidad, bajo este mismo concepto, puedo obtener datos desde otra base de datos o desde otros repositorios y agregarlos al producto. En este caso, para simplificarlo, simplemente me voy a recuperar datos de la metadata. Bien, entonces, ¿cómo vamos a realizar esto? Vamos a dirigirnos nuevamente a nuestro artículo. Y aquí vemos que vamos a utilizar un HUD, justamente este de aquí. Este HUD tiene aquí una variable que puede ser reemplazada por algún custom post-it de WooCommerce. En este caso, vamos a trabajar con producto. Entonces, nuestro HUD quedaría de la siguiente forma. Aquí, reemplazado producto. Entonces, este sería nuestro HUD. Este HUD va a ser referencia a una función. Y dentro de esa función, vamos a agregar el nuevo key. Esto se agrega a través de esta variable que pasa acá como parámetro, que es la respuesta. Response. Vamos a agregar a data un nuevo key que es marca. Y eso, bueno, acá puedo hacer cualquier cosa. Puedo, como les había comentado, recuperar datos incluso desde otra base de datos, desde otra API, etc. Pero para simplificar, en este caso, solamente voy a recuperar la metadata del mismo producto. A través de este object, porque también me facilita el objeto que sería el producto. Obtengo el ID, la marca y, bueno, true para solamente recuperar un valor. Bien, y eso lo almaceno justamente en este nuevo key de este array asociativo. Y al final devuelvo esta variable modificada. Bien, entonces simplemente voy a copiar este código y voy a copiarlo en el archivo functions.php de mi tema. Para simplificar, vamos entonces aquí al tema. Aquí tengo los archivos de mi sitio web, que está remotamente en un servidor. Vamos a ingresar a los archivos del tema. El tema que estoy usando en este sitio es el storefront child. Es un child team. Vamos a ingresar al archivo functions.php y aquí entonces vamos a colocar nuestro código adicional. Bien, bueno, acá no hay más que hacer. Solamente vamos a guardar los cambios. Y ahora sí, si consulto nuevamente, vamos a nuestra terminal, si ejecuto nuevamente este código, que está en el index.php, vamos a ver entonces que ahora nos devuelve la marca. Como vemos aquí, tenemos este key de marca y está que nos devuelve ese valor obtenido de la metadata de este producto. Bien, de esta forma entonces hemos visto cómo agregar información adicional a algún endpoint de WooCommerce. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!